Ya estoy cansado de sentirte tan falsa Y esto no tiene caso y no debes seguir Tanto tiempo perdido caminando en tres días Sin lograr convencerte que me quieras a mí Siempre quieres ganar la partida Aunque dejas mi ser destrozado Pero ya desde hoy puedes irte Ya no quiero seguir a tu lado Total, ¿qué más da si ayer vivías sin mí? Total, ¿qué más da si contigo solo sufrí? Puedes irte tranquila Y no te preocupes por mí Me he acostumbrado a todo A llorar y reír Tanto tiempo perdido caminando en tres días Sin lograr convencerte Que me quieras a mí Siempre quieres ganar la partida Aunque dejas mi ser destrozado Pero ya desde hoy puedes irte Ya no quiero seguir a tu lado Total, ¿qué más da si ayer vivías sin mí? Total, ¿qué más da si contigo solo sufrí? Total, ¿qué más da si contigo solo sufrí? Puedes irte tranquila Y no te preocupes por mí Me he acostumbrado a todo A llorar y reír Música